Gracias por ver el video. Compramos más. Baja más. Compramos más. Compre. Compramos. Así que señor ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre el coin. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Carta. 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 C No se asuste, no se asuste. Muy buenas, muy buenas noches amigas y amigos del canal, sean bienvenidos una tarde más o una noche más, depende de donde te encuentres, al análisis del precio de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo en el programa número 177. Es un gusto para mí poder acompañarte en este martes y como siempre tengo que leerte antes de empezar el análisis. El descargo de responsabilidad que tal vez ya lo leíste, lo que indica que no soy un trader profesional y si es que hay gente nueva acá que sepan que estamos estudiando la estrategia de trading latino. Simplemente porque nos ha gustado y porque llevo algún tiempo practicando y estudiando con ella, así es que espero que lo que tenga que contarte sea de tu interés y que te aporte en algo. Recuerda que no son recomendaciones de inversión y que si ganas o pierdes tus trades, siempre, siempre va a ser tu responsabilidad. Así de esta manera vamos a empezar el programa saludándoles en la parte del chat para ver quién me acompaña esta tarde de martes. Eduardo Torres, como siempre, alegre cantando la canción, dice tío Fruna, dice entregue, entregue lo mejor de sí en este directo, a que entregue yo, dice CLDRN, pero tiene nombre de criptomoneda, el amigo, perfecto. Emanuel Cornejo dice que está peinando la gata, esperando que pase el peligro, saludos desde México, vamos a ver qué es lo que se viene para Bitcoin, Cristian Hernández, tío Charly desde Quito Norte, un abrazo a Cristian, dice que ya dejó, dice aborto la preñadita de chilis, estaba en chilis preñado, muchas gracias, arriba ABC Bitcoin dice y trading latino también, gracias mi estimado amigo, un abrazo hasta Ecuador, Juan Hernández está en California, Nuyen Liscano, a toda la banda, saludos desde Venezuela, dice Nuyen, Ernst Romero, bájate a los saludos, ni ha empezado, que ni ha empezado, dice, no sé qué, no sé con quién está conversando, Ernst, está enojado, creo, a dar likes, dice, muchas gracias, Nuyen, Esteban Meléndez, Jonathan Rodríguez, a cero, dice Jonathan, fija, fíjate que lo mandó a cero, Tigerson, Frederick, Esteban Meléndez, o Tito Mola, dice por aquí, es que la velita es fuerte, dice, perfecto, Henry, John, BGS, José Antonio, desde la tierra popusiana, que me imagino que es, la tierra del hombre malo, me imagino, en California está, Fred Finanzas, y por acá, el hormigón, también dice, que por el hormigón, va a caer Bitcoin, vámonos para la parte final, está Chuy el gordo, el tío Chuy, game over, también, peinando la gata, acá está el preñado, fíjate, vamos por todas, dice, a 100x, el preñado está por aquí, y debe haber bastantes, ok, Benja Gutiérrez, desde San Francisco, California, también, Jorge Morán, Suecia, dice, cocinando y escuchándote, muchas gracias, y buen provecho, con esa cena que te estás preparando, vamos a ir comenzando el programa de hoy, vamos a ver, qué es lo que ha hecho Bitcoin, bueno, antes de ir a ver, qué es lo que ha hecho, yo te propongo algo, vamos a ver lo que vimos ayer, y le damos seguimiento, al estilo de trading latino, ojalá no, no se enoje la gente, este es el análisis de ayer, del gráfico de 4 horas, vamos a verlo, espero que esté todo ok, y lo que ya decíamos ayer, era que aquí ya se detuvo el precio, que tenía la direccionalidad alcista, y lo único que me faltaba, era la pendiente negativa de este ADX, entonces yo te dejé así ayer, la proyección a la media, para así, a seguir cayendo en el gráfico de 4 horas, pero como tú sabes, hay que darle seguimiento al precio, y aquí casi que está ya tocando, casi tocado, me parece que le falta una velita más, al de 4 horas, entonces voy a esperar yo, una o dos velitas más, en el gráfico de 4 horas, para ver si es que aquí, si es que aquí, no sube el precio, en este tiempo que le falta, nos tocaría cancelar aquí, cualquier posición, porque el precio va a caer, si, entonces, esa es mi especulación, de este momento, en el de 4 horas, donde nosotros compramos y vendemos, y queremos hacerle trade, si, exactamente, justamente, eso es lo que habíamos revisado ayer, y estábamos precisamente aquí, fíjate, en la velita, justo en la velita, se terminó el programa, se terminó el programa, y el precio subió, creo que nos escuchó bitcoin, que íbamos a cancelar la posición, y empezó a hacer el rebote, empezó a rebotar, y como ya sabemos, cuando sucede esto, aquí te confirma, la pendiente negativa, de la de x direccionalidad alcista, se da el rebote, que en teoría, nosotros sabemos que es a la media, para seguir cayendo, entonces, vamos, uno por estrategia, y otro con la operativa, que estamos aprendiendo, no sé si es que tú sigues la operativa, la operativa, que yo sigo, es la que suele hacer Jaime, entonces, tomamos riesgo, en la zona donde, donde identificamos, que podemos tomar riesgo, el precio, si se da a favor, simplemente vamos a, proteger la compra de bitcoin, eso es lo que vamos a hacer, qué es lo que sucede aquí, ahora, lo que me preguntan, es de aquí, va a subir, o va a bajar, aquí no se sabe, qué es lo que va a suceder, lo que va a suceder, en teoría, es que se viene, la debilidad, la debilidad del monitor, es decir, este retroceso, la zona de peligro, como la llama Jaime, intuyo yo, que podría venir, ya, puede no venir, pero esa es mi especulación, entonces, si es que viene, está, esta zona de peligro, nosotros simplemente, vamos a estar protegidos, y que el precio haga, lo que sea, en la zona de peligro, puede caer con fuerza, y sacarnos, y sacarnos el precio, al precio de entrada, es decir, aquí el escenario perdedor, se anula, o sea, yo me voy a salir a USDT, y puedo comprar más abajo, si es que el precio retrocede tanto, y si no, en la zona de peligro, tú sabes que ahí es rango o caída, aquí lo que nos hubiera gustado, es que el precio esté sobre, sobre la media móvil, pero, el precio no hace lo que nos gusta, entonces, vamos a esperar que se dé esta zona de retroceso, protegidos, y aquí que el precio haga lo que sea, no sabemos lo que va a ser el precio, mientras termina la zona de peligro, y ahí vamos a ver la opción, de continuar al alza, en el rebote, y ahora, porque este es el gráfico de cuatro horas, recuerda que aquí compramos y vendemos, aquí hacemos la operativa, y en el gráfico diario, nosotros vemos, la dirección principal del movimiento, sí, entonces, porque yo digo que, yo, yo le protejo, mi próximo movimiento, en el de cuatro horas, es todavía para arriba, voy a dejarte aquí, aquí, claro, o sea, espero que el precio haga esto, y el siguiente movimiento, a buscar la zona, porque, porque en el gráfico diario, en el gráfico diario, yo tengo, casi, y sin confirmar, fíjate, tengo el patrón de rebote, todavía en el gráfico diario, lo que me quiere decir, que en el gráfico diario, yo espero este movimiento, rebote a la media, para seguir cayendo, que es lo que pasa, que este rebote, no se va a dar, en una sola vela, de pronto, o en dos velas, quieren todas velas verdes, aquí, no, aquí, puede ir dos velitas, una roja, dos rojas, una verde, y etcétera, pero nuestro movimiento, en el gráfico diario, el mío, mi especulación, es todavía este, el rebote, para seguir cayendo, y ante eso, obviamente, yo voy a esperar aquí, lo que pretendo ver, o sea, quiero ver, que aquí, se forme un rango, en la zona de peligro, bitcoin, haga ese rango, y posteriormente, continúe, entonces, aquí, simplemente, protegido, al precio de entrada, y que el precio, haga lo que sea, porque nosotros, el rebote, ya lo vimos ayer, lo vimos ayer, y ahora, si es que tú quieres comprar, aquí, esta ya no es una zona de compra, porque tienes un stop loss, muy grande, a mi juicio, estás con el, al menos el 10%, y sin, sin tomar en cuenta el mechazo, entonces, comprar ahí, ya es un poco complicado, te preguntaría, por qué no compraste ayer, porque tenías una mejor zona, entonces, acá, y yo ya no compro, no sé si es que alguien está comprando ahí, esa ya es otra estrategia, tal vez, dice Martín Díaz, fíjate que yo no entro, dice Martín Díaz, Esteban Meléndez, dice, mandame un saludo, al tío token, dice, rock, en su administración, es su admirador, dice, al tío token, rock, dice, bueno, muchas gracias, un saludo al tío token, rock, Henry, dice, que el Charlie es malo, de saludos, hasta Cuba, a Juan Manuel, que me cuentan por acá, estás de acuerdo con el análisis, ya te pusiste en short o vendiste, de pronto compraste, vendiste, o de pronto, la generalidad es que todavía la gente, como dice el maestro Jaime, está preñada la gente todavía, entonces, lo ideal sería, en mi caso, lo ideal, buscar el rebote en el gráfico diario, eso es lo que yo estoy especulando, probablemente ni siquiera se dé, pero yo estoy esperando eso, todavía tengo el patrón, aquí lo que me faltaría, en el gráfico diario, es que también, se gire la de x, sí, entonces, ahí va a estar, el rebote más, más seguro, más, con mayor probabilidad de darse, pero, ahí la llevamos, la direccionalidad tenemos, y simplemente, a tenerle paciencia, en esta zona de peligro, estamos protegidos, aquí, lo que compramos de bitcoin, en esta zona, está protegido, y simplemente, eso, nada más, dice, walip, Jaime dijo, que subiría, dice, walip, peláez, sí, me parece, que le dejó, en gráfico diario, incluso, alcista, ayer de noche, entonces, sí, por eso, es que yo te digo, que en el de cuatro horas, en el retroceso, lo mejor, que podríamos ver, es el rango, eso es lo que, lo que yo espero ver, también, dice, dark kaiser, leo, dice, abuso de mí, ah, dale premio, dice, dark kaiser, leo, capaz que compró, en 280, creo que son los que están preñados, en nada, y todavía, todavía, les va a tocar, esperar un poquito, dice, aquí, les dice, que está preñado, a esperar el movimiento del diario, si me da, para salirme, si, a veces, fíjate, supongamos, que alguien tiene comprado, en 56 mil, entonces, es preferible, para alguien, depende, la necesidad, que tenga, de sacar el dinero, perder este 10%, porque acá, estaban queriendo vender, por ejemplo, estaban queriendo vender, acá, cuando cayó, y, bueno, tú, ahí, puedes ver, dónde está mejor vender, con 16% de pérdida, o con 10% de pérdida, ahora, si tu capital, tu cartera, te permite, te permite, comprar, baja más, compra más, tienes USDT, probablemente, ni siquiera, sea necesario, según, cuánto tengas, dentro del mercado, ni siquiera, sea necesario, el stop loss, por eso, es que, no podemos generalizar, simplemente, te estoy dando, mi punto de vista, pero, si tú, tienes USDT, yo creo, que no valdría la pena, ni siquiera, proteger, pero, cada quien, cada quien, va a ser, va a ser, su trade, simplemente, te estoy comentando, lo que yo, estoy viendo, dice acá, va a salir, con el rebote, en el diario, también dice, Wally, recordemos, que en el diario, no va, no va a subir, mañana, a la zona, que decíamos, del gráfico diario, que sería, más o menos, la zona, de los 55, no va a subir, mañana, o sea, si sube, espectacular, perfecto, y muy bien, pero, aquí, va a tomar sus días, hasta que llegue allá, eso, les podría decir, bajo mi óptica, dice, aquí, quiere ver Luigi, quiere ver a OGN, dice, ok, acá, le preñado, eternal, dice, un juego, NFT, bajo de 700 a 16, y cree que nunca nacerá, ese niño, a mil por todas, muy triste, hay que tener mucho cuidado, en donde metemos dinero, porque, de los, de los sectores, buenos, metaversos, gamers, y todo, siempre hay, por ahí, algunos proyectos, camuflados, que, que nos dan confianza, y puede suceder, lo que acá, dice el amigo, de 700 a 16, no sé, no quiero hablar mal, porque no conozco del proyecto, pero, el precio, ya dice mucho, no, mucho ojo ahí, no fue nada, dice, por acá, sandbox, vamos a ver, a sant, perfecto, voy a anotar, un par de más, vamos a ver, a bat, también quiere ver, aquí, guillermo, a solana, dice, juan, quiere ver, a hada, también, vamos a ver, estas cinco criptos, en primer lugar, y recuerda, ayer, revisamos las criptos, bueno, están aquí, todas las que vimos, y decíamos, que si bitcoin rebota, lo más probable, es que, el rebote, se dé, en las otras criptos, también, y vamos a ver, si fue cierto, porque, prácticamente, el 90% o más, tenía, el patrón de bitcoin, por ejemplo, o gn, fíjate, o gn, no, 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 no ha rebotado, todavía, entonces, aquí, aquí, la zona, de tomar riesgo, que vimos, ayer, con la, bueno, no está la confirmación, pero, nosotros, siempre, entramos, un poquito, antes, en la zona, es para rebote, y aquí, el precio, que hizo, no rebotó, está, ya tocando, igual, esperaría, una velita más, porque, le falta, una velita más, para que toque, el punto cero, y a cancelar, origen, protocol, alguien, que tenga, no me gusta, y ya, debió, haberse dado, el rebote, y no se dio, fíjate, muy bien, para, ir chequeando, eso, vamos a ver, a sanz, recuerda, que son probabilidades, y es mi punto de vista, o sea, ahí, tienes, puntos de fallo, grandes, no es que, soy el dueño, de la verdad, ni mucho menos, estamos aquí, estudiando, la estrategia, por lo que, atento, ahí, este es el gráfico, de cuatro horas, y aquí, ya tocó, el punto cero, aquí, si se dio, el rebote, para seguir cayendo, no sé, si es que alguien, pudo hacer esto, la misma, la misma, la misma, de bitcoin, a proteger, tienes un rango, pequeñito, probablemente, ya te saque, a precio de entrada, pero aquí, déjame ver, qué probabilidad, vamos a ver el diario, como está, en sanz, no, pues acá, todavía, nos queda, nos queda, un poco más de caída, digo yo, un poquito más, el rango caída, y yo diría, que va a bajar, un poquito más, ojo, aquí, en la zona, para, irnos consolar, aquí, el de cuatro horas, no me gusta, se dio el rebote, tibiamente, eso sí, porque cuando se dan rebotes, que dan esperanza, son cuando se ubican, sobre la media móvil, en el movimiento, se ubican, sobre la media móvil, y ahí, hacen el rango, en este punto, yo creo, que varias, se quedaron, debajo de la, de la media, de 55, entonces, atentos, ahí, zona de compra, yo diría, que no, sobre todo, por el gráfico diario, no es una zona de compra, en sanz, vamos a ver, bat, dice por acá, como está, fíjate, que bat, se dio, muy bien, empieza, la zona de peligro, esto es lo que vamos a ver, en bitcoin, lo que te decía, la zona de peligro, que va a venir, ahora, cruzando el punto 23, esto es muy bueno, para el precio, porque aquí, no tiene fuerza, en teoría, no tiene fuerza, para caer, y esperamos, que haga el rango, el que te decía, mientras retrocede, este, este monitor, en el de cuatro horas, y después, nos dé, una entrada alcista, esperemos, que no pierda, la zona de las medias, importantísimo, para bat, en cuatro horas, vamos a ver el diario, y en el diario, está como sanz, nos falta un poquito, no tengo aquí, confirmaciones, en el diario, yo pienso, que puede haber un retroceso, más, en el de cuatro horas, y ya le analizamos, y el de, y el diario, también, zona de compra, en el diario, no, pero ese trade, en cuatro horas, muy arriesgado, pero, pero el análisis, va así, muy arriesgado, solana, solana, dio el rebote, o no dio el rebote, solana, está mucho mejor, en el diario, me gusta, más, en el diario, solana, vamos a ver, el rebote, que se dio, se dio el rebote, está haciendo lo mismo, que bitcoin, se quedó debajo, de la media móvil, y ahí está, zona de compra, ahí, por supuesto, que no, en el de cuatro horas, y yo diría, que puede retroceder, un poquito, más, en el diario, y aquí está, formándose, una divergencia, alcista, del precio, aquí, por eso, lo que te decía, es que puede, puede darnos, una mejor zona, de compra, un poquito, más abajo, esperarle a solana, esperarle, pero, si tú, te fijas, la acción, del precio, se ve interesante, toda la gente, que va comprando, solana, en esta zona, toda la demanda, que hay aquí, entonces, a mí me gusta, bastante, esto, hay que ver, cómo cierra, esta vela, pero, se está formando, esa divergencia, y bien, 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 por solana, no pierde, la zona, y podríamos decir, que en el gráfico, diario, hay que esperarle, un poquito, más, y será, solana, alcista, en el gráfico, diario, no tengo, la confirmación, simplemente, perfecto, solana, vamos a ver, hada, ok, hada, en el gráfico, diario, estamos esperando, el rebote, en el diario, decíamos, que hay que esperar, que se detenga, las velitas, vamos a quitar, la historia, en el semanal, ya llevo, cuatro velas, y, no cae, aquí, están comprando, también, hadas, gráfico, diario, y, yo te diría, que es la zona, de tomar riesgo, en nada, zona, de tomar riesgo, en nada, porque, estás, hay seguridad, de que vaya a subir, no, no hay, ninguna, seguridad, simplemente, el punto, es que puedes ponerle, un stop loss, en el diario, de un 15%, si pones menos, probablemente, nos saque ahí, pero, en nada, al menos, el rebote, en el gráfico, diario, yo creo, que sí, vamos a ver, el de cuatro horas, el de cuatro horas, no rebotó, va a venir, igual, igual, el retroceso, del que estamos hablando, en bitcoin, el mismo retroceso, y probablemente, nos vuelva a dar la oportunidad, en esta zona, entonces, simplemente, esperar, el retroceso, en el de cuatro horas, que no hay entrada, todavía, eso, para, hada, que me pedía, el amigo, dice, acá, quiere ver, onyx, dice, que quiere ver, a rose, vamos a ver, rose, perfecto, vamos a ver, la cripto, gala, vamos a ver, harmony, parece que, estaba bien, harmony, vamos a ver, maná, también quiere, no sé, si no vimos, vamos a ver, maná, perfecto, y por acá, dice, teta, token, dice, José, vamos a ver, a tita, perfecto, vamos a ver, vamos a ir viendo, de cinco en cinco, que les parece, para, cuando ya esté, por la cuarta, le calculen, ahí, para, para, irles a leer, en el chat, dice, acá, 2, lo que habíamos dicho, en el rebote, que iban a tener, las cripto, si es que bitcoin, lo permitía, en el de cuatro horas, se ha dado, en la mayoría, ahora, ya no son zonas de compra, acá, ya no son zonas de compra, en el último caso, proteger, o, 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 de pronto, ya, cerrar el trade, porque viene la zona de peligro, y está en la zona, luego de que pase la zona de peligro, se te forme el otro valle rojo, ahí vemos, qué es lo que pasó con el precio, y volvemos a comprar, eso, en rose, esperemos que se dé el panorama, así, vamos a ver el diario, si, el diario está bien, el diario está bien, en rose, yo, considero, que está desarrollado, un 80%, un 90%, en el gráfico diario, y fíjate, que está haciendo, haciendo piso, aquí, muy bonito, tiene la pinbar, que nos gusta ver, entonces, está perfecto, ahí, me gusta, rose, en el diario, entonces, vamos a marcar la zona, aquí, esta zona, y esperamos, el trade para arriba, en el diario de rose, no va a subir mañana, porque, ya, es gráfico diario, la proyección, es para más de una semana, pero está ahí, bien, muy bien, el diario, dice acá, que quieren ver, gala, este estaba retrocediendo el diario, entonces, no había compras por ahí, decíamos que hay que esperarle, simplemente, esperemos, que retroceda, bajo mi punto de vista, en cuatro horas, probablemente, te va a dar un trade, y aquí, no, no, ya no, fíjate, que está, casi ni se ve en los indicadores, y ahí, falla bastante, la estrategia, cuando no se ve, pero, si es que forzarías, un patrón, ahí, sería el de entrada, al rebote, y cuánto tienes, en rebote, a la media, casi nada, entonces, yo me abstendría de operar, de operar, gala, para este movimiento, yo me espero al diario preferible, yo me espero al diario, el retroceso en gala, en cuatro horas, no, no le veo nada, ni volumen, ahí, todavía, vamos con, armonía, gráfico diario, direccionalidad, fuerza, se detiene el precio, la pinbar, cuarta vela, que no rompe el precio, segunda vela pinbar, perfecto, estamos en la zona de volumen importante, en la zona del POC, y, el rebote, va a venir, también, para, armonía, me gusta, como está, muy bien, también, en el diario, armonía, hay varias, que están bien, en el diario, en el de cuatro horas, yo creo, que ya se nos fue el tren, vamos, con maná, también, está haciendo lo mismo, que las demás criptos, fíjate, déjame ver, si en el de cuatro horas, proyectamos el mismo rebote, el mismo rebote, y acá, está ya dándose la zona de peligro, fíjate también, entonces, están un poquito adelantadas a Bitcoin, aquí, ya se está dando la zona de peligro, y, a ver, qué es lo que hace el precio, el rebote, ya lo vimos, se dio ahí, y aquí, como decía, mínimo proteger, y, si no, cierra, porque estamos llegando ya, la zona de peligro, ya estamos en la zona de peligro, y esperemos que haga rango, esperemos que no se desplome, a partir de ahí, y tendríamos, la opción de seguir subiendo, de, de concretar con éxito, bueno, en las demás, era rebote en el diario, pero, en esta sería, retomar la tendencia alcista, del precio en Decentraland, es alcista, sí, todavía le falta un poquito de desarrollo, por eso le pongo un poco más abajo, muy bien por maná, si te fijas en el gráfico diario, muchas de las que revisamos ya, muy bien, TETA token, a ver, aquí, habíamos visto, el rebote, que se dio tibio, el rebote, aquí no me gusta, por ejemplo, si yo tuviera una posición, comprada aquí, yo estaría ya cerrando, en este momento, está tocando prácticamente el punto cero, y el precio no se ha desarrollado como, como pensamos, yo estaría cancelando ahí, con un 1 o 2% de ganancia, ya, 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 ni modo, eso en TITA, perfecto, acá el amigo, one two, dice que quiere KDA, vamos a ver KDA, perfecto, vamos a ver Ethereum, dice que quiere ver Avalanche, en 4 horas de en diario, lo premio desde los 110, creo que Avalanche es AVAX, ¿verdad? vamos a ver desde los 110, dice, dice que Atlas, está preñado en 018, dice, al amigo a mil por todas, creo que le preñaron todos, todas las criptos, vamos a ver, Atlas dice, no sé si se le encontrará a sí mismo, dice, indexe, creo que iba a haber entrada en 4 horas, pero con el proceso de Bitcoin, no le veo clara, que decir, si es lo que sucede, si Bitcoin retrocede en la zona de peligro, que en teoría viene, es complicado que Dex se salga vivo, puede hacerlo, pero tiene, no es muy probable, vamos a ver, te apunté ahí a Dex, para ver cómo está, vamos a ver KDA en KuCoin, a ver, esto también está un poco feo, en el de 4 horas, creo que en el diario estaba mejor, si en el diario está en la zona todavía KDA, de hecho me estaba, durante el día, aquí estaba dándome direccionalidad al CISTA, por eso es importante cómo va a cerrar esta vela diaria, un poquito más arriba, por los 11, por los 11, 11, 50, aquí te va a dar la direccionalidad al CISTA, entonces, atento al cierre, en la zona está, la zona está, porque aquí ya no se ha detenido, 4 días, 4 días que no han podido romper esta zona, y está bien, eso habla bien de la gente, de los toros, si quieres, que están comprando aquí, no dejan caer el precio, entonces, estamos en una tendencia al CISTA, yo considero que todavía, y KDA puede dar un buen movimiento, hay que esperarle como cierra el gráfico diario, vamos a ver a Ethereum, Ethereum también estaba muy bien en el diario, si no mal recuerdo, ayer tenía, estaba por encima de las medias, fíjate, ajá, y ese es el análisis que hicimos, en Ethereum también, el rebote que decíamos que iba a tener, y aquí está también un poco adelantado a Bitcoin también, fíjate, esto es lo que vamos a ver en Bitcoin, por eso te decía, que al menos proteger, aquí compras, imposible, es luego de este retroceso, en 4 horas, te metes en compras, si es que, bueno, revisándole, en qué zona estaría, entonces Ethereum, me imagino que en el diario, déjame verle, si, el diario es para arriba, vamos a verle, ajá, rebote, no le veo con tanta fuerza, si te soy sincero, pero, pero no hay debilidad tampoco, no me gusta el diario, ahí a proteger simplemente, a proteger aquí, o cerrar el trade del rebote, y aquí compras no, entonces a esperar a Ethereum, no me gusta ni el diario, ni el de 4 horas, probablemente en el de 4 horas, se desarrolle luego del retroceso, podamos hacer compra en Ethereum, pero ahí no, AVAX, este es Avalanche, ajá, decíamos rebote a la media, para seguir cayendo, está en la misma situación de las demás, fíjate que aquí no llegó a la media, y se queda aquí, probablemente venga ya el retroceso, y simplemente protegido, voy a cerrar aquí, porque si Bitcoin hace el retroceso, también van a hacerlo, las demás criptos, compras imposible ahí, Avalanche, el diario como está de Avalanche, no, el diario está muy bien, aquí está bien el diario, lo mismo de la otra cripto, no recuerdo cuál era, ya es el cuarto día, y no pasa de esta zona, entonces, vamos a ver, cómo cierre esta velita, y para arriba AVAX, en el diario, ok, vámonos con Atlas, está en Huobi, o en FTX, no sé en cuál, vamos a hablar en FTX, frente al dólar, ven aquí el rebote en el diario, el rebote, no tengo confirmación todavía, espero que se gire, aquí hay dos pinbars, cuatro velitas que no cae, vamos a ver este rebote, esperemos que sí, ahí simplemente, mírale, cuál es el stop que te queda, te queda enorme, casi del 20%, ese es el problema, pero ese movimiento, yo creo que sí es factible en Atlas, sobre todo si Bitcoin se mantiene, y no cae, vamos a ver, dex me decía, si está en Binance mismo, gráfico diario, gráfico de cuatro horas, no tiene una tendencia como tal, o sea no, tiene aquí, lo que dice Jaime, los electrocardiogramas, entonces aquí a apostarle a la suerte, estás llegando a la zona, donde en teoría siempre, siempre fue bueno comprar, es otra especulación, aquí no hay estrategia, ni mucho menos, simplemente comprar en la parte baja, y encomendarte a los santos, con una orden, con una orden de venta limit, ni siquiera OCO, le pusieron, porque si cae, a 0, a por todas ahí, dex, ok, por acá, dice el amigo, vos, quiere ver Matic, claro que sí, vamos a apuntar Matic, seller dice, correcto, dice por acá, y FI 2 dice, ok, parece que se me, si está bien la transmisión, hay que me, se me colgó acá el celular parece, y FI 2, vamos eje LD, perfecto, dicen por acá, en el gráfico diario, como se llaman los indicadores de abajo, dice el amigo Javier Manchena, déjame te los pongo, son esos, fíjate, aquí parece que le pasó algo a trading view, parece que en el grupo de telegram decían que tenían algún problema, bueno, ahí se estabilizaron parece, bueno, son esos del squeeze momentum, de la civil, y el DMI, ADX, K-Level, esos, o también puedes, puedes consultar en la lista de reproducción del canal, aquí, fíjate, te voy a dejar una tarjetita, luego que me permita YouTube, una lista de reproducción, o si no, en las pantallas finales, o en el primer mensaje anclado, primer comentario en el video, después, va a estar esta lista de reproducción, el video número uno, te explica, paso a paso, como poner los indicadores, en trading view, que es la estrategia, que es la plataforma que usamos para la estrategia, también hay videos de trading view, desde cero, para que aprendas, y para que empieces a hacer tu trade, si es que eres nuevo, es importante que vayas a ver esos videos, acá, para la gente que quiere aprender la estrategia, tenemos la teoría básica, resumida, simplemente lo que usa Jaime, está aquí resumido, en esos 15 videos, ok, vamos a ver si es que ya, funcionan los indicadores, entonces vamos a empezar con, continuar con matic, vamos con, matic, matic parece que subió, fíjate, y subió sin fuerza, muy bonito, el movimiento de matic, pero sin fuerza, fíjate la de x, está con pendiente negativa, y a pesar de ello, subió, ahora si es que hay, alguien quiere comprar matic, obviamente es imposible, comprar matic, necesitamos el retroceso, y que, puede estar viniendo el retroceso, evaluaremos cuando se dé el retroceso, cuando termine el retroceso, a ver dónde podemos comprar, en la zona alta, recuerda que ahí, no compramos, porque tiene el clásico, patrón, que estamos aprendiendo, que rompe, rompe el máximo anterior, te joden, como dicen, y nos vamos, con el movimiento alcista, ok, vamos con matic, vamos con seller, recuerda también, apoyarme, con tu tremendo like, que siempre va a ser importante, para ir creciendo, en comunidad, el rebote, el mismo rebote, que vimos, y aquí a proteger, o proteges, o a cerrar, ahí la opción, si tomaste riesgo, en la zona, el mismo análisis de bitcoin, que va a venir, la debilidad, sí, entonces, no, no hay, no es zona de compra, seller, probablemente el diario, pueda tener algún patrón interesante, déjame ver, bueno, aquí no tenemos la divergencia, que tenemos en las otras criptos, pero va a cerrar bien, la vela de hoy, y en ese sentido, lo que siempre buscamos, en una tendencia bajista, ya de esta criptomoneda, como la mayoría, buscamos el rebote, en el diario, es lo que estamos buscando, para seguir cayendo, no tengo la confirmación, probablemente me confirme mañana, en el diario, estoy hablando, eso, con seller, vamos a ver, allí, f y 2, recuerda, que es únicamente, una opinión, ahí, tú complementas, le calculas, tú le pones, cuánto vas a arriesgar, y, y ahí, es tu decisión, de compra, venta, después, y yo me esculpo, de todo, simplemente, es mi opinión, lo mismo, en gfi, fíjate, lo mismo, es casi, el mismo patrón, de la cripta anterior, pero, esta, en cambio, si está formando, una divergencia, al cista, y cuando hay la divergencia, a mí me gusta más, entonces, vamos a verle, el de cuatro horas, bueno, en el de cuatro horas, ya vimos que todo está igual, y va a venir el retroceso, entonces, comprar ahí, no, se compra luego del retroceso, en el de cuatro horas, cuando tengamos este patrón, este mismo, la direccionalidad, alcista, cuando tengamos otra vez eso, sería en cuatro horas, ahorita no, pero el diario está bien, ok, vamos con eje lv, perfecto, lo mismo, en cuatro horas, y en el gráfico diario, prácticamente, perdió la zona, en el gráfico diario, pero el precio aquí, se está deteniendo, hay que darle seguimiento, un poquito más, y aquí especula, tú cuánto crees, que ya está desarrollado, y yo diría, que está desarrollado, un 80, un 90% ya, del retroceso, entonces, por ahí, que probablemente, se queda, un par de dictas, haciendo, haciendo piso, y para arriba, me estoy adelantando, un poquito, porque no tiene entrada, pero, le dejo así, en el diario, vamos con engine, vamos con engine, también, lo está haciendo, muy bien engine, gráfico diario, desarrollado, también, yo diría, un 80, 90% del retroceso, se nota, que la gente, que está comprando, en esta zona, no ha dejado caer, el precio, por lo cual, voy a dejarte así, a engine, sin confirmación, yo, me falta la direccionalidad, alcista, y la pendiente negativa, pero ahí, la tendencia, es la que importa, cada retroceso, para seguir subiendo, aquí el retroceso, la tendencia, entonces, está muy bien engine, perfecto, dice, Cristian Hernández, dice, del indicador, BPBS, como configuro, como vos, no sale en el video, tengo los volúmenes, del rango visible, pero no las líneas punteadas, creo que si tengo eso, en el video, pero, te muestro, como lo tengo yo, aquí es donde, tú extiendes, el POC, y aquí seleccionas, la línea punteada, incluso el color, aquí puedes ponerle, otro color, que sea un poco más claro, si tú quieres, que más, déjame ver, que más es, acá en la entrada de datos, lo tengo así, la visibilidad, así, para alguien que, no tenga configurado, el BPBS, ok, estábamos con engine, y hemos acabado engine, perfecto, dice por acá, quiere ver alfa, el amigo Hermes, claro, con gusto, vamos a ver alfa, link también, mister white, dice que está en Ecuador, también, desde la patria querida, dice, quiere ver, sol R dice, sol R, quiere ver si está, en buena zona, para acumular, será sol R o sería sol, bueno, me dejó sol R, le copio tal cual, Gianfranco, dice que quiere ver, HT, parece que revisamos ayer, HT, vamos viendo HT, no hay problema, dice listo tío, millones de gracias, no, no tenía activo, el POG, dice allá, perfecto, para Christian, dice por acá, quiere a Tom dice, perfecto, vamos a ver, a dot, XTZ, a Tom, XTZ, y Waps, vamos a ver, XTZ, también en el semanal, dice, vamos webs, y XTZ, en el semanal, listo, ya, ya luego, vemos las otras, dice alfa, vamos con alfa, diario, perfecto, alfa, me gusta, ahí está la divergencia, que te digo, que siempre me gusta, ya vamos un poquito tarde, porque esa velita, pero si no hay la velita, no confirma, entonces, estamos en la zona, para el rebote, en el diario de alfa, ahí, el rebote, alfa, perfecto, vámonos, por acá, en cuatro horas, va a tener su retroceso, alfa, me imagino, vamos sin verle, ya te digo, fíjate, está lo mismo que bitcoin, pero en el diario, mucho mejor, ok, vamos a ver link, link, lo mismo, está igual que bitcoin, fíjate link, porque aquí no nos hizo la divergencia, pero está en la zona, está igualito a bitcoin, porque no tenemos la confirmación de adx, lo único que nos falta, pero si a mí me preguntas, todavía le veo desarrollo a esto, el rebote para seguir cayendo, en chain link, gráfico diario, y en el de cuatro horas, el mismo movimiento de, de bitcoin, y ahí no se compra en cuatro horas, vamos a ver a sol, r me decía, si, si existe, sol, r, esta de cupo, y vamos a ver en cupo, sol, r, se está dando el rebote, perfecto, y en el diario, déjame verle, y creo que tienes que esperarle, porque no tenemos, ninguna confirmación, ahí probablemente rebote, y se mete en este pequeño rango, habría que esperarle, que, que se complete, todo el desarrollo, del retroceso, y no tiene tendencia, simplemente toca, toca operarle, de la, en esta parte baja, buscar compras, en esta parte baja, y, ventas en esta parte, o sea, operarle como un rango, porque no tenemos tendencia aquí, lo único, justo en este punto, estás justo, en la mitad del rango, entonces, no compraría yo ahí, en ese momento, me decía, zonas para acumular, no sé si me pregunto, en el semanal, no, zonas para acumular, ahí están marcadas, serían, en los mínimos anteriores, y si pierde esa zona, ahí si Dios te guarde, para sol, eso lo que puedo ver, vamos a ver, ht, el hobby token, decíamos, el rebote para seguir cayendo, gráfico diario, gráfico de 4 horas, no rebotó ni en el de 4 horas, fíjate, no rebotó ni en el de 4 horas, aquí debió haber sido el rebote a la media, no rebota, empieza la zona de peligro, y yo aquí no compraría todavía, no compraría todavía, porque acá probablemente baje un poco más, yo le veo más abajo, le veo más abajo, a hobby token, entonces le quitamos, le veo así, no tiene fuerza para hacer ese rebote, eso para ht, vamos a ver, atom, cosmos, mismo análisis de 4 horas, bueno el de bitcoin, el de bitcoin, ya está más desarrollado, el de bitcoin ya está en la parte verde, que este va con retraso más o menos, por lo cual se podría arriesgar ahí, inclusive ahí podría yo revisar el de una hora, fíjate, y está próximo a darme la entrada, que te dé aquí la direccionalidad alcista, y no me gusta la zona, pero no me gusta y como está, en teoría en el de 4 horas, todavía tenemos el patrón de rebote, todavía, todavía este movimiento, para atom, déjame ver el diario como está, ajá, si el diario es para rebotar, así el diario, en atom, perfecto, vamos a ver a dot, recuerda dejarme tu like, yo cuando no les pido el like, se olvidan, se les va la luz y dicen que no, me dejan su like dot para arriba, la zona, las pinbars, la divergencia, me gusta dot, para arriba, ok, x tz, ajá, fíjate, fíjate aquí, y para estudiar, está bien bonito esto, fíjate la divergencia, que te acabo de marcar en dot, pero aquí ya está desarrollada, no sé si te puedes dar cuenta, si te das cuenta, y que es lo más bonito, que estamos con dot, sobre el punto de volumen importante, si, entonces, hay más probabilidad de este rebote, fíjate ahí, xtz, ya dio el rebote, si está entendido, sabes que aquí no se compra, nunca, si entraste aquí a tomar riesgo, por lo menos protégele, y ya, incluso como es gráfico diario, yo estaría saliendo, de cualquier posición, que tenga, en tesos, me pedía, creo que el semanal de tesos, también semanal, vamos a ver, recuperó, recuperó muy bien, la zona, de las medias, y lo que te digo, que en el semanal, está ya llegando, a la zona de compra, para que yo diría, que fue, es esta, la zona de compra, porque le queda, recorrido al retroceso, simplemente por eso, y para arriba, si, xtz, perfecto, en el semanal, me gustó, hay que ir pensando ya, en posicionarse, en xtz, vamos a ver, a waves, ok, waves, veíamos el gráfico diario, el rebote que se dio, fíjate que aquí, si fue para seguir cayendo, y esto es para arriba, si me preguntas a mí, este trade, para mí es así, también, por la divergencia, fíjate, divergencia, divergencia, y todo lo demás, que ya conocemos, para arriba también waves, también me decían, el semanal de waves, está bien bonito, me gusta, me gusta lo que estoy viendo, atentos aquí a esta zona, y yo creo que ya es, podríamos, hacer una primera compra, no te digo todo, pero en toda esta zona, incluso puede bajar un poquito más, pero tú ya vas comprado, entonces aquí, zona de acumular waves, le falta todavía recorrido, por eso te digo, aquí nos llega al punto 23, todavía, entonces puede caer un poquito más, sí, pero principalmente, tenemos una tendencia, muy bonita, esto para waves, en el semanal, están ok, xtz y waves, me gusta, obviamente no va a subir mañana, tampoco, esto está para unos tres meses, más o menos, ya vimos al amigo Lázaro, daniel beca, dices, dot en el semanal, feo, si dot en el semanal, está empezando, bueno, de hecho está en la zona, pero aquí podría ser un rango, se puede hacer un rango, incluso el rango puede ser hasta acá, fíjate, eso no sabemos, por eso es que nosotros, incluso ahí, le hacemos trade en la temporalidad menor, y nos posicionamos bien, como te decía, en el diario, va a tener un rebote, en el diario el rebote, entonces vamos protegiendo, y si se da un rango alto, simplemente vamos dentro ya, para no andar inventando tampoco, ajá, perfecto, déjame comentarte también, que tengo un link de referido de Binance, con el cual vas a ahorrarte el 20% de tus comisiones en trading spot, y 10% para futuros con el código ABC Bitcoin 1, hasta que se termine este año, está con la promoción, están regalando 50 dólares, por cumplir esas tres tareas, que estás leyendo, cuando te crees una cuenta nueva, a partir del link del canal ABC Bitcoin, así que si deseas hacerlo, ahí están las condiciones para los premios, ok, que más tenemos por el chat, dicen que quieren ver Litecoin dice, vamos con Litecoin, déjame ver, ya casi se nos termina la hora del programa, dice que quiere ver Arnold, quiere ver a Dar, César Pérez dice que quiere ver CRO, ok, Julio Alvarado quiere ver a Cake, ok, Lázaro dice que está en Esquipulas Chiquimula, me imagino que eso es, no sé dónde es, en qué país, por los, por los nombres, tal vez México, no sé, Oscar Mejía, Bitcoin Cash, quiere ver en diario y semanal, dice, ok, ya me dejó su like, Bitcoin Cash, vamos a ver a BCH, perfecto, a BNB, quieren ver por acá también, como van los embarazos no deseados, dice acá el amigo Álvaro, está preguntando ahí si le contestan, los embarazados son los que están, en spot, o estamos también, porque yo tengo ahí un par de criptos, también que estamos preñados, pero en el rebote diario, vamos a ver si es que podemos salir, dice, la sordi dice, está con algunas criptos, bet, eos, link, bank y dot, entre un 20 y 40% abajo, no sé qué hacer, sinceramente, no tengo miedo, porque son buenos proyectos, tengo un 50% aproximado de liquidez, en USDT dice, no te puedo dar consejos de inversión, pero si tienes USDT, y yo diría que puedes promediar, puedes promediar, por ejemplo, mi análisis de DOT, que te estoy haciendo en este momento, a mí me gusta como está, tiene varios filtros, de los que siempre vemos, y me gusta como está, entonces si se diera la proyección, digamos que tú tienes una compra aquí, tal vez, y haces otra compra aquí, cuando se dé el rebote, tú al menos no vas a perder, sí, pero ya te digo, o sea la proyección es mía, mi especulación, y no es que eso va a ser el mercado, simplemente es mi análisis, ahí complementa con el tuyo, si tienes capital importante, eso es importante, has gestionado bien tu cartera, y si tienes también paciencia, y no necesitas ese dinero, para mañana, yo creo que puedes aguantar, y no vas a ganar, vas a ganar, eso estoy casi seguro, no te podría asegurar, pero casi seguramente sí, dice por acá, estábamos con, acá querían, chz en semanal, dice, no vimos chz, déjame ver, no, no vimos chiles hoy, vamos a ver, chz en semanal, perfecto, dot ya vimos, dice por acá, Rafael dice, que quiere ver a Shiva, dice, dice seba sams, dice, si puedo explicar, sobre las divergencias, en el squeeze, si fíjate, lo que habríamos visto, acá en dos mismo, verdad, una divergencia, se forma, cuando tienes, el indicador de subida, y el, o sea, cuando el indicador, está en una dirección, y el precio en otra, ahí es cuando se forma la divergencia, por ejemplo aquí, el precio está bajando, como tú lo estás viendo, y acá el indicador, va subiendo, y te confirma, cuando ya tiene, la direccionalidad alcista, que el indicador, lo mismo sucede acá, y justamente en dos, tenemos el mismo ejemplo, para ver una direccionalidad bajista, tú vas a ver con los picos, con los picos altos, entonces aquí tú ves que, el precio va subiendo, y acá el indicador, o el oscilador, va bajando, entonces ahí es una divergencia bajista, que te confirma también, con la debilidad, aquí del monitor, esas dos divergencias, son las únicas que trabajamos, porque ahí, hay varias personas, que saben ver divergencias escondidas, y no sé, pero a mí me funcionan bien, estas son las únicas, que tomo en cuenta, para el análisis que yo hago, y me funciona bien las divergencias, ojo, 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 porque las divergencias bajistas, vas a ver con la parte verde del monitor, y la parte de arriba del precio, y las divergencias alcistas, vas a verlas, con el monitor en la parte de abajo, la parte roja, y con el precio, con la parte de abajo, entonces ahí se forman, tal como te he explicado, ahí está la divergencia bajista, y la divergencia alcista, en primera instancia, es lo único que te sirve, el resto de las ocultas, y todo eso, a mí no me han servido, probablemente alguien sí, pero, te cuento mi experiencia, nada más, dice acá, like coin, vamos viendo like coin, cómo está, ajá, decíamos que le vamos a esperar, que se detenga aquí, aparentemente ya se ha detenido, el precio, que sería un filtro más, y si bitcoin va a rebotar, en el diario, también va a ser, va a ser lo mismo, like coin, lo mismo va a ser, todavía tengo la direccionalidad, alcista, y luego te voy a decir, cuáles son las monedas, que ya vimos, para que no, nos me piden las mismas, que ya vimos al principio, o si alguien de ahí, me ayuda, y puede informarle, bueno aquí no hay mucho, que analizar, no tenemos, no hay historial, aquí esto es para abajo, gráfico de 4 horas, se debió haber dado el rebote, si es que quieres, esperarle un par de velas más, porque como no ha rebotado, esto es para abajo, ok, voy a revisar Luna, al amigo F para mí, pero ya no escribas así, porque, se ve feo, y le molesta a la demás gente, entonces ya te apunté Luna, no te preocupes, eso para dar, no me gustó, ahí como está, vamos con serio, en KuCoin, vamos a verle, decíamos que vamos a esperar, igual que Bitcoin, y, se dio el rebote, fíjate, se dio el rebote, perfecto, no sé si dije ayer cancelar, o esperarle una velita más, pero justo se terminó el programa, y subió, fíjate, decía, más adelante, cerrar, espero que, bueno, aquí está el mismo análisis de Bitcoin, toca el rebote, se produce, y aquí viene la zona de peligro, está un poquito adelantado a Bitcoin, pero ahí no se compra, entonces, se compra en la zona baja, ahí no se compra, y en el gráfico diario me decía, no me pedían el semanal creo, bueno, el diario está, ya con un 80% del retroceso, entonces, atento aquí, aquí tiene, la pimba de todo eso, ojalá baje un poquito más en el diario, para, para meter el diente ahí, cripto, a este escripto.com, me equivoqué con Chilis, está bien, esta es R, vamos a ver, en este momento a cake, ok, está para el rebote en el diario también, estaba empezando en el de 4 horas del rebote, yo le voy a mantener el rebote así, porque varias las he dejado así, y cake no tengo por qué no dejarle ahí mismo, y también depende de lo que haga Bitcoin, ya sabemos eso, vamos a ver a BCH, ok, BCH, el rebote, si, el rebote, si, lo mismo en 4 horas que Bitcoin, y en el diario también, aquí está formándose la zona, el piso que te hablaba, y vamos a poner el rebote, vamos con el rebote, el mismo análisis de Bitcoin aplica para BCH, vamos con BNB, también me habían preguntado, déjame comentarte también, sobre la página de la mercancía cripto, que estamos en el canal, trabajando con los amigos de Crypto Merch, donde encuentras camisetas, sudaderas, tazas, gorras, y las entregan a nivel mundial prácticamente, me decía, que cualquier inquietud en el WhatsApp, que tienes aquí en la parte derecha, la página te la voy a dejar, déjame donde le pongo, le voy a copiar en el chat, porque me pedían que donde estaba él, donde estaba la página, no, no, no lo encontraba, entonces le voy a poner en el chat, para la gente que quiere darse una vuelta por ahí, y hacerse por Navidad, de una mercancía cripto, con logotipos criptos, lo interesante también, es que aceptan todas las cripto monedas listadas en Binance, entonces puedes pagarle, con la cripto que estás embarazado, puedes decirle que te acepten, aquí le consultas en el WhatsApp, 24 horas al día, dice que contestan el servicio al cliente, y entonces puedes tú adquirir tu camiseta, y te llega para Navidad, justo estamos a tiempo, fíjate, ah, también me olvidaba decirte, que con el código ABC Bitcoin, vas a obtener el 10% de descuento, en el precio marcado ahí, a quien desee regalarse su Navidad, estábamos con BNB, creo que íbamos a ver, si BNB, vamos acá, BNB, me gusta como está, gráfico diario, gráfico de 4 horas, se dio el mismo rebote de Bitcoin, y aquí está teniendo, la zona de peligro igual, entonces zona de compra, si es que tú compraste algo de BNB, proteger, si compraste BNB para trade, el mismo análisis de Bitcoin, aplica lo mismo, y aquí el gráfico diario, me está dando cierta debilidad, por lo cual, déjame ver, hay que esperar en el diario, no tengo ninguna confirmación, tal vez un poquito más abajo, hay que esperarle, pero básicamente, no ha perdido la tendencia, no ha perdido la zona, y BNB sería, alcista, en continuación de tendencia, un poquito más adelante, no hay, vamos a ver a SXP, ya me han dejado su like, varias personas, el mismo rebote que haría Bitcoin, lo mismo, gráfico diario, rebote lo mismo, mismo análisis, para no demorarnos, le hacemos así, rápido, me decían Chilis, en semanal, creo que me decían, vamos a ver el diario, está bien, está bien, en el diario, el mismo análisis, está en la zona, para hacer, el rebote en el gráfico diario, ahora vamos a ver el semanal, de Chilis, hay que esperarle, todavía no hay compra, todavía en el semanal, pero está en las zonas, esta zona sería, cada vez que llega a la media, fíjate lo que pasa, entonces, esta zona, recuerda que son semanas, que podría, lo que mejor, veríamos es que se quede aquí, un momento el tiempo, el precio, que se quede un rato ahí, mientras se desarrolla, todo el retroceso, incluso un poquito más abajo, pero esperamos ver esto, no la siguiente semana, ni en 15 días, probablemente ni en navidad, pero en general, ahí está el semanal, ese para Chilis, vamos a ver Luna también, por ahí dice que ya me dejaron su like, y yo espero que sí, porque recuerda que la información, la estamos compartiendo, de manera gratuita, espero que te sirva, aquí Luna, estamos en el semanal, para arriba, en el diario, ya no me gusta, no tiene fuerza en el diario, no tiene fuerza en el diario, déjame ver, en el de 4 horas, aquí tiene divergencia bajista, y está terminándose, la zona de peligro, casi, casi, que se está terminando, fíjate aquí, me gusta esto que está haciendo, fíjate aquí, esta divergencia, está tocando el punto cero, aquí formaría un valle rojo pequeñito, y esta es la zona de luna, para hacer un trade, a alguien que esté con FOMO y Luna, ahí va llegando a la zona, te dejo así, la flechita, dicen por acá, más criptos quieren, yo estaba a punto de despedirme, pero, vamos a apuntar a estas que me dijeron, bet, gtc, y jota, perfecto, vamos a ver estas tres, y espero que me hayas dejado, tu poderosísimo like, yo sé que sí, vamos a ver a bet, y también me falta leerles, todas las que vimos hoy, mismo análisis de bitcoin, se viene el retroceso, no es igual a la media, y en el diario, mismo análisis de bitcoin, en el diario, para ver el rebote, en bet, no tengo la confirmación de la de, que es el mismo análisis de bitcoin, pero, hay que tomar riesgo en la zona, después quieren comprar, cuando ya no, ya tienes desarrollado el movimiento, entonces no, dice acá el amigo, gtc, espérate, díceme acá el amigo, puedes explicar por qué dar, es para abajo, debería cancelar, entré en 214, dice, espérame un momentito, grt, ayer veíamos la divergencia, en gerente, fíjate, esto le marqué así, ayer, ayer marcábamos el movimiento, y se ha dado al cista, y este está muy bien, porque pasó las medias móviles, fíjate, esa zona es importante, y ahora en el de cuatro horas, lo mismo, va a venir el retroceso, el mismo análisis de bitcoin, si es que alguien se siente cómodo, ahí, podría incluso tomar ganancias, pero compra ahí, y ya no en gerente, o proteger, para el gráfico diario, si, es la tendencia, la zona y para arriba, ahora no sé si es que baje otra vez, pero, esta es la zona, acá ya llevas desventaja, comprar donde está, vamos estábamos con gtc, y vamos a ver y otra, y ya le vamos a, a decirle al amigo, lo que me acaba de preguntar, obviamente no son recomendaciones de inversión, aquí el rebote se da tibio, y nada más, el mismo análisis de bitcoin, y acá, en el diario lo mismo, lo mismo, si bitcoin lo permite, y otra para allá, a ver el amigo me decía, dar, que por qué dar, es para abajo, primero en el gráfico diario, no tengo información, una, segundo, nosotros, por, por estrategia, sabemos, que cuando el precio está, debajo del punto de control, debajo de las medias móviles, es bajista el precio, ahora qué pasa, acá te da el patrón de entrada, no tienes la confirmación de la de x, como está, algunas criptos están así, pero te da la zona, para que se dé el rebote, para seguir cayendo, porque estamos en tendencia bajista, el rebote no se da, y se desarrolla, toda la direccionalidad alcista del monitor, casi toda, por eso te decía, una velita más, y qué pasa, cuando el monitor se desarrolla, y el precio no sube, si tú estás viendo, el precio no sube, se ha quedado aquí el precio, y si el precio no sube, la probabilidad más alta, es para abajo, pero eso, eso dice la estrategia, ahora si viene alguien, y compra todo el dar, que puede esto, puede subir el precio, si, recuerda que son probabilidades, únicamente, y nosotros, con esos patrones, intentamos intuir, el próximo movimiento, así es que, no es, no hay ninguna certeza, pero ese es el análisis, para esa criptomoneda, simplemente agradecerles, por este día martes, que me hayan acompañado, suscríbete, si aún no estás, recuerda que estamos todos los días, en este mismo horario, estudiando, y practicando la estrategia, del hombre malo, si te sirvió de algo, la información, regálame tu like, y nos estaríamos viendo, el día de mañana, nos despedimos, con la alegría, que nos caracteriza, en el canal, un gusto, chau, y hay que hacer, comprar, baja más, compramos más, baja más, compramos más, compre, así que señor ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya, y nos vamos, que se vaya a los, a los, que a los 3 mil, 3 mil 500, 4 mil, que se vaya la madre, y compramos, 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 compra el coño, listo para comprar abajo, que se vaya la madre, compramos, y compramos, si nosotros estamos listos, para compramos, remos, no se asume, no se asume, ложamos, apropamos, compramos, No se asuste, no se asuste. No se asuste.